Buscan que la población se informe. Este viernes 19 de enero será el conversatorio con los candidatos a la Alcaldía por Pérez Celedón, con el fin de que la población conozca las propuestas y las acciones de estas personas en diferentes temas. Es organizado por el Grupo de Acción Territorial de este cantón. La actividad será a partir de las 2 de la tarde en el Hotel del Sur. Bueno, estamos planteando decir el próximo viernes 19 un debate aquí a las 2 de la tarde con los 7 candidatos a la Alcaldía. Esperemos que ahí se puedan informar toda la ciudadanía del cantón de Pérez Celedón para que vean sus candidatos, tomen la mejor decisión. Siempre hemos dicho que voten informados, que es lo que queremos. Entonces van a haber preguntas muy abiertas, preguntas cerradas, va a haber participación entre ellos, también preguntas entre ellos, pero lo que queremos al final es que la ciudadanía se dé cuenta de quiénes son nuestros aspirantes a la Alcaldía y que tome la mejor decisión para el voto del 4 de febrero. Tendrá cuatro bloques y se espera la duración de unas tres horas. Se transmitirá por medio de la página en Facebook de la Cámara de Comercio. Estamos hablando de una duración de dos horas y media a tres horas. Estamos en cuatro bloques, más o menos media hora cada uno, pero también hay tiempos muertos ahí. Entonces esperamos entre dos horas y media a tres horas el debate de dos a cinco. Más o menos lo está articulado. Pero también, como se está diciendo, una invitación especial a toda la ciudadanía del cantón para que se una a este debate va a ser en forma directa, digamos en vivo, y se pueden unir a varias plataformas. Va a estar desde la Cámara de Comercio, el Facebook de la Cámara de Comercio, y ahí se pueden enlazar cualquier otro medio de comunicación o alguna red social. Se tratarán temas de unos seis sectores. Los siete están confirmados, ya los llamamos este lunes, estuvimos los siete por acá, ya se hizo la rifa, ya se les explicó el proceso de cómo iba a estar, entonces ya todos están informados y ya esperemos el próximo viernes tenerlos por acá. La temática, me imagino, va a ser variada, temas de desarrollo, ambientales, ¿cuánto? Sí, se trató de tener todos los seis o siete sectores que estamos a nivel del cantón, infraestructura, agricultura, turismo, social, comercial, casi todos los ámbitos están tocando en este debate, ¿verdad? La idea es que ellos puedan exponer sus puntos de vista, su plan de trabajo, cómo están viendo cómo actuar en cada uno de esos sectores. También hay algunas preguntas más cerradas, ¿verdad? Como ya el tema de algunas preguntas al azar que vamos a hacer, pero la idea es que los puedan decir cómo están planeando eso, cómo van a actuar si llegaran a ser el alcalde de nuestro cantón, con todo su equipo para poder salir adelante con este cantón. Las elecciones municipales serán el próximo 4 de febrero.